¿Cómo se rinde el quinto DAN? Bueno, ellos son los que no dan. Y lo bueno es que todos los certificados que nosotros damos de cinturón negro en adelante son todos certificados internacionales. Vienen con la firma del hijo del creador de taekwondo que está en la cabeza hoy, es todo escrito en coreano, va a Viena donde está la sede, va a Canadá y después vuelve. Vuelve con un PIN, vuelve con la tarjeta de la Federación Internacional de acá de Argentina, con un diploma también. Bueno, y es muy importante. Es muy importante porque es una buena carrera y es algo muy serio que hace años que uno trabaja. ¿Qué te va dando cada DAN? No, cada DAN es experiencia. Es experiencia y bueno, y a veces por tener una escuela y que los chicos vienen de abajo también empujan a que yo como instructor tenga que seguir escalando.